Hume Min Son, advertidos, quedan todos, Neymar la tiene, Arnautovic, abre la cancha, ese es Dele Alli, Acá puede ser, interceptando el pase, ahí se viene la transición a toda velocidad, entra bien pero no se queda con la pelota, Manny, Christian Eriksen, Arnautovic, esta puede ser buena, Manny, impresionante lo de este arquero, grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa, Eriksen que quiere mandar una maravilla al área, desde el córner hasta el arquero, un paso nada más, Mares, De Bruyne, la tiene Sócrates, ha recuperado ya la pelota para su equipo, están dejando libre el camino a Neymar, Sala, Christian Eriksen, se viene Dele Alli, ojo que va pasada, la pelota lamentablemente jamás conoció su destino, Kyle Walker, De Bruyne, Walker, buena pelota por la banda, Manny, Christian Eriksen, espectacular Marito, que lo vacionen, la verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos, espectacular, Mares, John Minzon, la pelota la tiene Sócrates, bien, va por fuera para buscar espacio por dentro, Robertson, está transitando el perímetro del área, buscando un espacio, John Minzon, es fácil la pelota tras ese cabezazo, pero un peluchito le tiraron, Sala, Bernalinho, ahí está Dele Alli, atento que desde ahí le puede pegar, si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos, el árbitro central adicionado, Eriksen, el balón que se escapa, hay tiro de esquina, Eriksen, estuvimos cerca de gritarla, fuerte puñetazo del arquero al balón, ahí se viene el saque de banda, y pueden sacar ventaja, va a intentar cruzar el balón, Arnautovic, Dele Alli, Dele Alli, el árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte, Arranca ya la segunda mitad, no hagas sufrir la gente, señor árbitro, que suene el silbato, Cristian Eriksen, Fernandinho, ley de la ventaja, siga, siga, lo felicito, Cristian Eriksen, Arnautovic, la tiene Dele Alli, pelota que regresa el compañero, Fernandinho, este es un paradón de premio seguro, les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión, De Bruyne, Gabriel Jesus, Hyun Min Son, recibiendo la pelota de Bruyne, Gabriel Jesus, Gabriel Jesus, no hombre jefe, dedicate a jugar más, que es mejor, enamorando con su fútbol, no falla un pase, Mares, De Bruyne, Sócrates con el balón, era buena la intención, pero les cortan el balón, ha tenido una primera parte muy buena, y creería que sus compañeros, ya pueden estar abrazándolo en el vestuario, porque verdaderamente, ha sido el líder futbolístico de este equipo, ha hecho el gol, y el equipo va ganando, que más, fácil recuperación del balón, De Bruyne, el pase de De Bruyne no es bueno, balón interceptado, no han completado la jugada, tienen la bocha y se van volando, Hyun Min Son, de aquí en más, 30 minutos le queda en el partido, Arnautovic, Clarito ha quedado, hay falta, tiro libre, y, que más, que más, Ahí va el token corto, Trent Alexander-Arnold, atacan por los costados, Axel Witzel, han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando el espacio, Trent Alexander-Arnold, van por afuera, dibujen maestros, ahí están, se la pre, este es para Erickson, pelota que se va desviada, si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo, se aleja el peligro del área, han rechazado el balón, desde ahí la quiere meter, gran centro, la gran pregunta es a dónde iba el centro. Neymar. Lateral. Nunca mejor dicho, como con la mano, le acabo de regalar la pelota al rival. Sin problemas para llegar a esa pelota. Gabriel Jesus. Ha ganado muy bien la pelota, llegaron bien encimando al contrario. Esta puede ser buena. Ahí se abre paso, a ver qué hace. Ahí le pega a Dereli. Qué cerca que se ha ido. No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron a la defensa, se apuró y la tiró afuera. Tomás. John Minson. Bale por el lateral. Gabriel Jesus. John Minson. Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. Ovasión para el arquero. Posibilidad de la contra, ojo. Timo Werner. Ahí le va a quedar a Eriks, si no hay duda. Terminó con lo más complicado pegándole al palo. El disparo hubiera sido muy bueno, pero no entró. El palo dijo que no. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Timo Werner. Bale. Tomás. Y parece, Fernando, que ahora se despierta el público para apoyar a su equipo. Buscar la igualdad. Gabriel Jesus. John Minson. Ahí tiene el empate. Gol. Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Marcador parejo. Dos equipos que se están dando con dudo. Y la pizarra, por ahora, uno a uno. Christian Eriksen. La ha dejado la pelota justita. El rival, en diez minutos, se termina todo. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Preciso el balón atrás. Gol. Gol. Que jugadores que almaron con esto se pueden quedar con el triunfo. Estos goles quedan en la mente y en los ojos de los aficionados por mucho tiempo. Realmente, cuando ya prácticamente el partido estaba terminado, hemos visto un golazo. El equipo contrario, ya no tiene tiempo para dar la vuelta. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Axel Witzel. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconoce que le queda poco al partido. Que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada, sí, se lo reconoce. Vamos todos para adelante. Atento que desde ahí le puede pegar. Clarito para que levante el servicio. Esto es lo que quería venir a ver, Marito. Un partido movido, con chances para los dos. Es lo que uno espera siempre de grandes equipos. Y esto realmente lo están demostrando. Christian Eriksen. Richard Lisson. Qué buen servicio, lo deja de caer el gol. De León. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. John Min Son. Fácil recuperación del balón. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. Resultados. Eriksen. Fernandinho. Gol. Ni un cuarto de hora en el partido. Ya tenemos. La pelota la tiene Sócrates. Gabriel Jesús. Esta puede ser buena. ¡Marito! Impresionante lo da este arquero. Grande reflejo como Juan Guilherme. El árbitro central adicionó. ¡Eriksen! El balón que se escapa. Recibiendo la pelota de Brune. ¡Gabriel Jesús! ¡Gabriel Jesús! Ahí le pega Adriani Que cerca que se ha ido No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron los defensas Se apuró y la tiró afuera Timo Werner Ahí le va a quedar a Eriksen No hay duda Terminó con lo más complicado Pegándole al palo El disparo hubiera sido muy bueno Pero Cabre Jesús Hyunmin Su Ahí tiene el empate Gol Ha llegado el gol del empate Y el rival tendrá que Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas Preciso el balón atrás Gol Gol ¡Gol! 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 ¡Gol!